Aquí nos bajamos en el hospedaje El Gato, en la comunidad de Baltimore. Tenemos una familia que nos acoge, tenemos una cabaña con vista, y que vista. Tenemos un inmenso bosque como para caminar un rato y estirar las piernas y oler la humedad del ambiente. Tenemos una banca donde sentarnos y aquí recordar, y bueno, saber que en Madre de Dios hay tensiones a favor de la naturaleza en contra y que podemos recorrer y conocer todo eso con comodidad y seguridad. Y si nos place, continuar hasta la frontera con Brasil, en Ñapari, y de ahí a Río Branco o al fin del mundo. Hasta el próximo tiempo de viaje. Quédate en la casa hospedaje El Gato. Interoceánica. Completa tu mundo. Interoceánica. 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 Interoceánica.